Santo Evangelio lunes 23 de septiembre de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 8 versículos del 16 al 18 Nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija o la pone debajo de la cama La coloca en un candelabro para que los que entren vean la luz Porque nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido y puesto en claro Mirad bien como escucháis, porque al que tiene se le dará más Y al que no tiene se le quitará aún lo que cree que tiene Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23